Caro Biazin Esta es la potente Ayer estuviste hermosísima regia, potente, grandísima en uno de los mayores festivales de Brasil de música, Girls ¿Cómo fue para vos esta experiencia acá en Brasil? Fue una bendición, me siento honrada de... Bueno, no me esperaba tanto amor de Brasil, especialmente porque soy de Miami estoy hablando y cantando en otro idioma que tal vez no entienden mucho pero estaban cantando cada canción, bailando desde el principio y como dice, llené eso, como que de verdad llegué a la tarima y estaba como que wow me sentía, like, bien amada Escuchar a la gente de otro país cantando en su idioma, ¿cómo es para vos? Me siento empoderada, full, full empoderada, I love it Lo que está próximo, ¿cuáles son los próximos pasos que veremos de Mariah Angelic? Bueno, los próximos pasos que vienen son que nos vamos a ir por ahí a comer y después, para este año lo que viene es mucha música nueva Tengo una canción nueva que va a salir el 10 de marzo, así que todo el mundo pendiente tal vez cuando sale esto ya había salido, se vayan a escuchar eso, ricota Un tiquito de ricota Ey, cuando me pillan por ahí, dicen que yo estoy bien ricota Y pues mi primer álbum que por fin, si Dios quiere, este año se lanza Muchos conciertos, muchas presentaciones, ojalá otra presentación acá en Brasil y nada, mucha música, muchas cosas buenas Let's go, vamos a comer Vámonos pa'l carajo Uno, dos, tres, cuatro ¡Gaúji! Ahora a gente va a beber con el máximo Estaba aquí con el sugar daddy mío en Wynwood y me estoy probando una caipiriña de maracuyá con... Cachaza Cachaza Nunca había probado caipiriña y lo digo en la canción con Lurmila que digo y dice, caipiriña, ¿te sabes? con un unidito y nunca había probado ni sé lo que es caipiriña pues ahora Nosotros estamos en un lugar donde la arte es algo muy potente y yo veo que vos tienes varias tatuajes A ver, ¿qué es esa? Esto es el año en que nací él Esto fue mi primer tatuaje ever, como a los 15 años, no sé Pero es el nombre de mi sobrinito, mi primer sobrino Esto fue un tatuaje que cogí cuando me escapé de mi casa, no sé, son unos birds ¿Pásaros? Esto era gratis, un corazón Esto, esto, esto es la tóxica pero no se ve muy bien Esto dice inmortal porque nunca voy a morir Una cruz aquí porque soy muy religiosa La lealtad, todavía no sabía lo que era la lealtad en esos momentos, no era leal pero como que tenía que ponérmelo para aprender que era de verdad Ese es mi logo, esto es una de mis favoritas también, pasión Y esta, me lo hizo un artista de PR de Puerto Rico número 1 Y acá una nota musical de la primera canción que grabé con mi novio, es la nota de la canción, el key de la canción Vas a probar ahora, mira, toda sexy, potente, hermosa Dale Está rico Está rico Gracias Está rico Bueno, ahora te voy a enseñar algunas palabras en portugués para que cuando vuelvas yo llegue hablando muy bien, ¿está? Ok La primera palabra es macetar Macetar Sí, ¿sabes lo que es? No Toma Como la música con Ludmila Ok Sí Ok, macetar 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 Revoada Revoada Sabe lo que es? Ni idea Yo tampoco Helado? Gelado Gelado Me gusta mucho gelado I love ice cream Sabe que es ice cream en portugués? What? Sorvete Sorvete Y como se dice, I love sorvete Eu amo sorvete Eu amo sorvete Um mais um Um mais um Um mais um É poco É poco O nome da minha música é nova, vai lá no Spotify escutar, gente Que lindo O que se dice ricota em portugués? Bonita Bonita Charmosa 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 Bien bonita Bien ricota Yes Girl Bom gente Acabou aqui o nosso rolê por São Paulo no Beco do Batman, a gente acabou de fazer um grande rolê Curte 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 Comenta Comenta Se inscreve Se inscreve E vamos, vamos dançar, partiu, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.